Adiós Y dijo adiós por la verdad niña del avión Y comprendí que la distancia destruyó la fe Y sentí en mi pecho la revolución Que produjo en mí la decepción De un amor que sin amor se fue Y sentí en mi pecho la revolución Que produjo en mí la decepción De un amor que sin amor se fue Ay, pero la experiencia me enseñó Que la guerra es guerra en el amor Pero la experiencia me enseñó Que la guerra es guerra en el amor Y con diplomacia te diré Tengo tu embajada al corazón Que te asilen por última vez Y con diplomacia te diré Tengo tu embajada al corazón Que te asilen por última vez Oye, pollo Tengo un año, manito Toca bonito a ver Tú, 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 tú ¡Ay, yo! ¡Vamos! 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 Todavía tengo la pretensión de no ser un hombre del montón Aunque abusen de mis entes Y ahora se me ha dado por rogar Sé que he cometido un gran error Y ahora se me ha dado por rogar Sé que he cometido un gran error Que no les voy a garantizar Que nunca dejaré de imitar Al viejo Barrasa y a Ramón Y verán que en unos años más Fui feliz aquí me encontrará El amor que ha sido mi ilusión Ay, el amor que ha sido mi ilusión 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 Y ahora se me ha dado por rogar 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias.